Música Vean, vean como me ponen Mierda Mierda, es Gears of War No manches, Ni No Kuni Mierda Estamos aquí para jugar Ni No Kuni Remaster Siguiendo la gran tradición de Zelda De sacar un juego en la consola Y llenar el resto de Esa generación con puros remakes Que este lanzamiento Si tiene lógica, porque coincide Con el lanzamiento del Switch Lite Que es 100% portátil No, pero ponga Como lo puedo Están bien padres Ok, a ver Entonces Se juega como Se juega normalmente, ¿no? Sí Se juega como se juega ¿Por qué hay un huevo de Yoshi? De hecho en este juego Vamos a ver muchos cameos ¿De Yoshi? Yoshi ¿Mario? Kirby Mario Y si sabes que todo Es escena que El despertar de Link No Este desarrollo de hecho Fue como Como tarea Después de las clases Del equipo de desarrollo Estaban intentando Portear A Link to the Past Y como Estaba cabrón Meter a Link to the Past En el Game Boy Salió esta cosa Y luego ya se le enseñaron Acá Los saltos pedorracos Dijeron Wey, está chido Déjenlo Oye, pero Usamos a Kirby Y a Goomba Y no sé qué Déjenlos también Son nuestros Podemos hacer lo que querábamos Con el Link No, ponle Ponle Es que a ver que El Link to the Past Tiene también Una escena de lore ¿Una qué? Una escena Ponle Senta verde Ponle Senta verde La historia Ajá Pero nada más es eso Sí Igual te la metió Es con Ah, sí Porque no querían Meter a ese mame De los lores Ah, Senta verde Y le valió Sea el peor Sea el peor Ponce No manches No, a ver ¿Qué es eso? Sal Sal Berto Sea el nada más Salito Salito Muy bien Bienvenidos Al regreso De la leyenda Sea el 2.0 remasterizado Link Despertando Será el primer Zelda que sea La carne Ah, por Dios Es un juego cortito ¿Sí? Aquí vamos a hacer Las veces ¡Qué alivio! Pero es Marín ¿Qué alivio? Marín doblas ¿Qué alivio? Soy Marín Ah, perdón ¿Qué alivio? Aquí en mi voz Tenía algo atorado En la garganta Pensé que no despertarías nunca Llevabas un buen rato Dando vueltas Como si estuvieras Teniendo una pasadilla ¿Qué dices? ¿Zelda? ¿Zelda? ¿Te llamas sea el pendejo? No, soy Marín No, la podemos hacer rápido Estás en la isla Cajoli Cajoli Es la isla Cojolito Estoy en la isla Lola Háblale a Mario Háblale a Mario Que no es Mario Ah, no mami Mamma mía ¿Y tu gorrito? Hablale, cabrón ¿Vamos a hacer saltar? It's a me, Tari Espero que te sientas bien Por cierto Yo soy Tarín Digo Mario ¿Tú eres Mario? Mario, digo Tarín ¿Eh? ¿Y cómo sé tu nombre? No te lo esperabas, ¿verdad? No, de hecho no Me espanto un poquito Ah, chingata madre ¡Sí! Oh, mía Tengo un escudo en el cundo Espero que lo disfrutes mucho Antes de prohibido ver Tenías el nombre grabado en el escudo Escudo con el L Porque eres un niño tarado Y le escribes tu nombre A todo lo que es tuyo Como Andy Eres de los que me etiquetan Ah, mira Bueno Está hermoso Me huele a un Ay, pero te lo quitas Ver la merda Y el juego de Yoshi encarga Supongo que el juego de Yoshi Es importante, ¿no? Sí Y este es el tercer relanzamiento De este juego El original fue Game Boy El otro fue Game Boy Color El DX Que es a color Es muy importante Que no te quesan los pollos Ah, mira Yo lo conozco a él ¿No le gusta el pollo? Bueno, mira Este no lo puedo usar Este, pues Marín te dijo Que fueras a buscar tus chivas Ah, no El Mario no Mario Te dijo que fueras a buscar tus chivas Que están donde te encontraron En la playa Al sur del mapa Sabes de que vas para abajo No me hace nada, ¿verdad? No Se han encontrado diversión Que no mames Mira este pollo Vamos a la playa Ay, no quiero No, no, no Aprenderás ¿Cómo le vamos a poner el pollo? Aprenderás Se va a llamar ¿Tirulais? No, se va a llamar este ¿Qué quiere aquí? 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 Ay, güey Vergas Mira, llegaste a la playa Ahora busca tus cosas en la playa Lo único que luego me caga de los juegos Es el de en español Es que les cambian los nombres Ah, sí Tienes que encontrar este Tu cartera Este ¿Y llaves? Tus llaves y una espada Ahí está la espada ¿Dónde está la espada? Sí, son muchos de niños Pero estás a morir ¿No? Sí Te digo que todo después Como no había un concepto propio del juego Agarraron cosas que ya estaban trabajando A la fecha Y el intento de avanzar sobre Un poquito de la verdad Empújalo Ah, esto Sí Chiquitas, pollo ¡No! ¡Ah! Mira, me empujes, señor Aquí está la espada Ah, mira, ahí está Agarra tu espada Lusa tu espada Digo, la espada Oh, bueno ¿Qué quiere? Yo soy el esp... Yo soy el búho Y dueño de la espada Ah, digo Tú eres el dueño de esa espada ¿Por qué no la agarras, hijo mío? Tiene mi nombre Ahora entiendes por qué La isla tiene monstruos Tienes que empoderarte con monstruos en la isla Leer, güey El emisario del despertar Ha cuidado Ha dicho que busques al pecesote El señor Boest De su letra No, es que estoy medio crudo No ves estas ojeras Llega a la cima de la isla Estar esperándote en el bosque misterioso No, yo He despertado al pejeviento, ¿no? Tienes que despertar al pejeviento Recuperaste tu espada Sabes que estoy ya porque triste tu nombre Aquí no... Porque nosotros en The Legend of Zelda no robamos Si las cosas tienen tu nombre, son tuyas Fija, güey Él solo estaba en la playa echando el desmadre Estuvo matado Fauna, fauna ¿Qué Pokémon es este? Es Krabi 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 Shaini Un dinero... No, no me necesito decirse empoderado con esto, ¿eh? ¿Esto no es? Cargalo Ahora déjalo apretado Deja apretado el botón de ataque Ahí dice gratis Vete a la derecha A ver, escudo, espada Escudo, espada Escudo, espada Oh, es un mensaje sobre el nuevo Pokémon Ah, wow Ah, no me... Espada Uy, el desigrupe El mono Un chongo El mono El mono Ah, mira Los copos dan corazones Me encanta la mucha verde Me encanta la mucha verde Que te está valiendo, güey Del... Del estrés Ay, chastante Este cabrón ¡Bátalo! Ay, mira Me gustan mucho los tomatitos en forma de pulpo Bátalo Porque la verga también Conócelo, conócelo 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 No me digas que te vas a morir en esta parte No mames Güey, literal Hay un final Por el que no te tienes que morir nunca ¿Cuál es el final? No sé Un final secreto Por tu culpa no lo vamos a saber ¿Qué nomás? No, qué abrigado Y el secreto que nos ibas a decir ¿De qué se principió? Cuando vayamos a la primera tienda Ok ¿A la primera tienda? Sí ¿Qué es eso? Me está bañado ¿Y no lo quieres guiar a esa primera tienda? No, bueno No más o menos Ah, se va a ir a sacar el hoyo O sea, morí una vez Porque Mario me aventó un hoyo Una tienda donde compres las palas y todo eso A cualquier tienda Ya ves que hay tiendas donde puedes comprar ítems Ajá En la primera tienda que encontremos ahí está el secreto Te pegas Es un papá que impide Mátalos Mátalos a todos Esa sería Lincoln Ay, por ahí puedes oprimir el menos para ver el mapa de la isla Ah, ya Bien Chamito Y no solo eso, también puedes ponerle margen de la isla Ay, de acuerdo También puedes ponerle tu nombre a las cosas del mapa Puedes alinear sobre las cosas del mapa Idea de lo que significa todo eso Pero me Programa no puedo decirlo Ok Me programa O sea, ¿eso es todo el juego? Sí Ok Ok Esto era para ir en la imagen Ok, bien Y tiene su propio O sea, es tu oporto Me contigo que cuando uno se está quedando sin corazones Un buen remedio es cógese a alguien Cogese a alguien Ir a hablar Ir a hablar con la hada ¿Por qué? No tengo idea Solo me programaron para decir eso Yo soy solo un bebé Te puedes meter a las cosas A atracarlas Ya vine a pedir este piso Ah, leí todo Sí, bro Ah, qué guapo Chinga Sin menos una biblioteca Soy link, yo no leo Puta madre Yo no leo Yo me voy directo a la acción Arriba Ya aprendí, perra Te voy a liberar No Me encanta el cobeleto Los de mi mamá Ay, aquí está el bebé Ay, el guau guau Soy gorda Ajá Ya A mí qué pasa El perro se llama guau guau Me voy a robar esta cosa Guau guau Revisar Parece ser una especie de baje Y de hecho es chao ¿Dog show? Ah, es para Doc show Ah, ya te sé de hacer lobo Revisaste los cajones y todo parece estar en orden O sea, voy a llegar a revisar los cajones de la señora No, no señora, revisión de cajones Esos tenes Patria especial de cajones No, me llevaré estas panties Me llevo estas panties Te ves sospechosa Hay un horror donde Soy muy débil, ¿no? Esto está pesadísimo A lo mejor podrías levantarnos Si tuvieras más fuerte O sea, que te faltan huevos Ok, ¿y cuándo falta? Oye, no te deja pasar el enano Ay, te dijeron puto Tú que eres puto Güey, no te deja pasar el enano Güey, ¿qué pedo? Ahí, ahí Güey, ¿qué pedo? No te dejes No te dejes Excelente Lo que eras es atorar Ya vete, cabrón En la casa de la visita Ah, mira, aquí hay algo No, de la señora Parece ser una especie de baje Dice guau guau Ya vete Es que como que en algún punto vas a tener que poner como... Ya, ya como sea fuerte, ¿no? Ya sabes, para que el juego dure Sí Ah, mira, ahí está Habla con ella ¡Avíntale los pollos! Oye, ¿por qué no has aventado tu pollo? Yo prefiero quedarme en el día y cantar Escucha esto Es la balada del Iber Digo, ¿el pez del viento? Ah, sí, sí Y se va, el cabrón Ah, sí, qué bonito ¿Qué diablos dice el zorro? El cumbión loco Del pez del viento El pez El pez viento Estaba en la isla Cocoli Le aventé el pollo En la cara y me la llevé A bailar por ahí Ya vete Deja de agarrar los poños y vete Ya cállate Ya está en la tienda Maldita vida A SEA le gusta rasurado Sí ¿Por qué coños te venden un escudo que ya tienes? Se rompe, ¿no? ¿Qué? A ver, ¿qué es? Escudo 20 rupis Se rompe ¿Cuántas rupis tenemos? No, no te lo robes Oye, tú, detente, tienes que pagar por eso Ponlo aquí No le hagas caso No, pero ¿cómo vas a comprar el corazón? No, 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 no Ya sé, ¿qué quiero hacer? Quiero marearlo para salir ¡Eeeeh! No, no Ah, ¿cómo creer, don? Eso tarda un ratito Oye, tal vez esté ciego Pero no soy estúpido Me quieres dar la cara de estúpida Ay, qué miedo ¿No? ¿Por qué dicen que los mexicanos Quieren robar cosas? Tienes que engañarlo Tal vez quieras con él de ese lado Y después ¿Qué tal si le pides No sé, pídele algo en cambio Y sale corriendo Ahí corre Ahí está Ajá Creo que no se puede Sí se puede Pero Javi está bien Está bien meco ¿Está bien meco? ¿Qué puedes, Javi? Ánimo ¿Se lo comprarías? No ¿Por qué no está hermoso? Tampoco se ve No es la gran cosa Está hermoso, híjole Ahí está Te lo robaste Sí, güey Vaya Te salió gratis Te sientes orgulloso Maldito mexicano Pesando de la frontera Nada más no Vuelvas a entrar Por favor Oiga, señor La neta sí me robé Eso Si quieres entrar ¿Sí? A ver Sí Pero mientras equipa Te la pala A ver si usa la pala Apreta el menos O el más Ah, no, guarda Ah, ok Sí, guarda Pongo guarda Con estar, ¿no? ¿Y la pala? Vuelvo a apretar estar Da el inventario Ahí está al lado En la pala ¿No puedo desnudar? En el otro lado No Soy Ah, pensé que decía Soy verde No lo sé Puede decir La pones en X O en Y Ya siempre que uses X Esa es la pala Ahí está Me cerro de 200 rupias ¿Y ahora puedo hacer hoyos En todos lados? Sí Verga Reto aceptado O sea, mira Cuando estés en tu tiempo Leí lo que vas a hacer Lo hice en todas partes Pero ya que estamos en el programa O sea, niños Y no hay que hacer hoyos Sí, se metió Con la pala en la mano No, bro No bromeaba Cuando dije que tenías que pagar Ahorita Me va a empinar Ahora sí Ahí te va la verga Muerto El corazón es más importante Róba mi corazón Ah, róbatelo también Me llevo el arco ¿Y ya tienes la pala? Sí, ¿no? Sí, pues ya no están en este Mira, de hecho está en mi inventario No mames Róba el corazón también ¿Y qué decidió que me cogiera? El único gameplay auténticamente mexicano Pero está bien pendejo ¿Por qué no te deja entrar? Desde el punto de ir a decir No, no, tú no entres Tú ya me robaste una vez ¿Cómo robarte todos los ítems del asiático amable? Ah, casi lo logramos Te faltó timing ¿Tan temprano que puedes tener las flechas? Si eres chingón como yo Sí Si eres un pendejo que te gusta pagar O alguien honesto Está diciendo que la gente honesta Es pendeja Cabridú Sí, cabridú Aparte Él usa Él quiere la República China Sí Checa Checa Tiene que recordar algo El que no trance No avanza No avanza No, yo creo que ya no te salió No, ya, ya no te salió Ya síguele Yo creo que no te va a salir Mira, en los comentarios Ya están diciendo que ya los aburriste Puedes cortarlos Porque puedes creer que hice la primera Es que no entiendo por qué haces eso Clink, 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 clink ¿Sí, qué haces? Porque lo que tienes que hacer es desalentar tu águila Ya empezó de meta con link Ya me meto de meta con link Estamos bien ¡Oh, mames, qué pedo! Y no te lo vas a hacer el corazón Y ya no te vuelvas a meter Ahora sí vuelve un tránsito Y me digo, graba primero y luego vuelve a meter Eso me dijo él Y él dijo Porque a partir de este punto en el juego Ya nadie le va a decir Sea, le van a decir ladrón ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Qué? Como el chavo del ocho ¡Ratero! ¡Ratero! Habla con Marín Seguro ya le das asco Sí, sí Aún así me acuesto con ti Bueno, ya tienes ahí tu tumbuita ¿Qué significa? Y eso murió Y ya no tenemos sentido Ah O sea Pero este es un slug Porque ahora ya no puedes usar las piernas Ah Bueno, si te importarán Porque ya vemos que te pueden matar ¿Qué? Ya me preguntaron No, no Auténticamente está arrepentido De hacer las cosas mal ¿Puedes robar alguien más? Ese puede ser el reto del alguien de Cell Hay que entrar cada día O sea ¿Hay que robar? Eso es el... A ver, ya no Me das asco No, tienes solo 20 fechas Y ya no puedes comprar más Te exhorto Hola Oye Que hay tan hermosos Que hermoso este Pala y Algo nuevo tiene ¿Cuánto te costaron? Carajo Ya, vete Gracias por acompañarnos en este capítulo De Sonomenade Donde robamos a una tienda Aventamos pollos Y nos estamos robando un pollo Grandes sean Y Los invitamos A que chequen nuestra lista de Linktober Que van a poder Hacer Si quieren Todo octubre Y El que logre cumplir el reto Tendrá un premio Tendrá un premio El año pasado Fue una tarjeta de regalo Deja de gastarte las noches No, por favor De puntos ¡Ay! Están usando las flechas Sí Pensé que estaba echando la espada Para que compren lo que quieran En la tienda digital De su consola favorita La lista de Linktober De este año Es sobre juegos Que salieron O saldrán Este año Sí, mi nieto Tence mucho Y nos vamos a Cogiéndose un pollo Tras de un árbol Y el otro quiere Correr a avisarte No, no ¿Qué pasó? Se enojaron los pollos Los campesos Se enojaron a violar La tienda La tienda La tienda De Zelda De Seali Cómo se enojar A un pueblo No, me van a matar Por favor No Pero también los pollos Pues sí Entonces Nos vemos así Nos vemos así Bueno, muchas gracias Bye Chau Chau ¡Gracias!